Es extraño que tú nunca hayas incursionado en la política Que hayas pasado por tantas cosas sin... Es que yo soy muy claro, Juan, yo soy muy claro El político tiene que aprender cómo decir mentiras Yo no puedo, yo no sé decir mentiras Y entonces a mí cuando yo tengo que decir una cosa La digo como son, o como es, como debe ser Entonces iba a tener contradicción Y no es porque no pudo haber sido político Yo te voy a decir la ansiedad ¿No te gusta? A mí me ofrecieron a veces diputado Yo le dije que no, no sé En el tiempo de... ¿Para la revolución de abrigo a tus años de día? ¿Estaba en San Pedro entonces? No, yo nunca estaba en San Pedro Yo nací en San Pedro ¿Por accidente? Por accidente no Nacimos legalmente en San Pedro A los dos años viene para acá Ahora soy serie... No soy serie 23, pero siento como si era serie 23 Soy estrellas orientales Y yo amo San Pedro y Macorís Ah, ¿por dónde tú? Yo amo San Pedro y Macorís por mis padres Que sí amaron ese pueblo Nosotros fuimos mi hermano mayor Yo y el hermano que murió Después los otros no nacieron en la capital La política tiene sus bemoles Y yo he visto muchos amigos políticos Que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra Entonces tú crees que eso es bonito Bueno, yo suelo decir que el político... Si tú le pides algo a un político Y te dice que sí, no le creas Si te dice que no, no es político No es político, exacto Entonces, ¿y qué entabas? ¿Qué entabas? Pero sí hay políticos de verdad Y yo guardo muchas relaciones con todo el mundo Tú sabes bien Yo soy un hombre... Estuviste en Nueva York Te llenaron de elogios Te llenaron de pergaminos Te llenaron de reconocimientos Porque realmente el pueblo dominicano Y los dominicanos Reconoce en ti Una figura del arte de este país De primer nivel Igual que pasa con fello Que pasa con aquel, con el otro Sin embargo, yo siento No en tu caso Porque tú sigas activo Sigue cantando Sigue picando Sigue picando ahí Si yo te enseño lo que decía un peor de Iquitos Te cae para atrás Yo no voy a la prensa de mucho menos Adriano Espaillat Me entregó un pergamino Por el Congreso de Estados Unidos El cónsul de Nueva York Me entregó otro pergamino Y la que yo que séptima Me entregó otro pergamino En eso fue un desfile de moda Que hubo en Nueva York Quisqueya Moda Que estaba dedicada a Giannina Azar Y a mí Y nada Ahí estaba también Lionel Lirio Con su colección también Yo canté en el momento En que estaban las modelos De Lionel Lirio Pero después el domingo Canté en la Sala de la Cultura De Nueva York Mire señores Déjenme decirles una cosa Yo tengo muchos años Compartiendo con Nini Cásparo Y con Angelita Mudes De hecho tenemos una peña Los tres Y nos juntamos Nos juntamos siempre Y yo les puedo decir a ustedes Yo me siento muy complacido Con esta conversación En este programa Pero me siento más complacido De conocer A un ser humano De tantos valores Nini Cásparo Nini Cásparo De confianza Nini Cásparo De familia Apoyador como él solo De sus hijos De sus nietos Y esas cosas Y de verdad Una gran persona Y un amigo entrañable Por eso yo me siento satisfecho Cada vez que siento Que la gente lo reconoce Porque Después de tantos años En los escenarios Después de tantos años De trabajo Público En el Estado Creo que Mi queja de Confeio Aquí yo creo que hay que Ponerlo En un altar En un altar ¿No? Yo también digo lo mismo Pero vendrá Vendrá Y creo que también vendrá El momento en que El país tendrá que reconocer Que nosotros hicimos el esfuerzo Mira yo estuve viendo De muchos años Porque ya yo tengo 64 años cantando Bueno Yo estuve viendo Un programa Un especial Que le hicieron A Omar Por tu hondo En Cuba Señores Que belleza Como hay todo Pablo Miranés Todo Todo Silvio Y mira que la oportunidad Ya no tiene la boca No Por supuesto Pero no tiene que tenerla Claro Que no Debe tener como 300 años Un millón de años Por ejemplo El caso mío Pero es el reconocimiento De los demás De un colega Ese llama El agradecimiento De un pueblo A una labor realizada Exactamente Eso es todo Y entonces Eso es lo que Uno ha hecho En este país Donde quiera que yo Uno se ha presentado Lo que he tratado De dignificar Mi país Y dignificar La canción dominicana Sobre todo Porque yo canto Yo creo que hay dos canciones Dos canciones Y las dos son de fello Solano Por amor Y una primavera Y una primavera Para el mundo Son las canciones Más importantes En la historia De la República Dominicana Esos son himnos Esos son himnos Ya himnos Que se van a quedar Que se van a quedar Juan Hay canciones Que llegan para quedarse Solano decía En un principio No Por amor Yo creo que Pasa el tiempo Y han pasado 54 Para 55 Hace Después de la canción Y estaba por el mismo camino Porque esa tiene ya Creo que son 49 años ¿Cuál? Una primavera 49 años O 50 Creo que tiene ya Como se va Como se va el tiempo Como se va el tiempo Como se va el tiempo Tan buena compañía Como se ha ido ahora Me complace mucho Estar en tu programa Juan Ahora lo que más me complace Es que nos tomemos el vino Una cosa que siempre Nos tomamos ¿No? El trago Sí Así que vamos a ver Cuando no ve Tengo que llevar a la viejita Sí Ahí la vieja Ahí sí te oye Pero Es que anda para Japón Está para Japón Wow Y Se vive en un avión Sí Sí Pero cuando ven Bueno Hermano Gracias 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 De verdad Gracias De ustedes mis amigos Gracias por habernos acompañado Esta mañana Se han creado hombres En la paz de la tierra Por amor Ay